¿A quién quieres con placer o a qué canción quieres escuchar? Ah, quiero con placer a mi novio. Upa. Y con el tema La Playa, Corea de Vanguard. Ok, ¿cómo se llama tu novio? Alfonso. Ok, bueno, saludos al amigo, al afortunado Alfonso, que están por allá en este momento en sintonía. Saludos a la gente de Río Frío, ¿ok? Vamos a buscar esta canción, La Playa, La Playa, para cumplirlos en este momento, ¿ok? Vamos a ver por acá, La Oreja de Vanguard, vamos a ver por acá, La Oreja de Vanguard ya apareció, ¿ok? Así que en estos momentos va a salir esa canción, ¿ok? Otro mensaje, vamos a ver de quién se trata en este momento. Buenas tardes, amigos. Jesús, amigo Jesús, estoy a full sintonía. En el Vigía soy Otto Suárez. Saludos al gran amigo Otto Suárez, allá en el Vigía, y a su familia. Por favor, una de Leodán, por un caminito, por favor, ya vamos a buscar ese tema. Otro mensaje por acá nos dicen, buenas tardes, estamos en sintonía desde Encontrados. Soy Alba. Por favor, coloca La Tarde que te amé, de Industria Nacional. Ya tenemos por acá ubicado esa canción, una excelente interpretación para escuchar esta hora de la tarde, cuando son las 6 y 54 minutos. Ya por ahí, en breves momentos, empezaremos lo que es con la entrevista de El Ángel Negro de Venezuela, que pues se ha destacado con su grandiosa voz, haciéndole su tributo a Los Ángeles Negros. Así que, pues, por ahí vamos a estar escuchando algunas canciones de él. Por acá nos dicen, buenas tardes, señor Jesús. No me digan, señor, que me hacen ver más viejo. ¿Cómo estás? Por acá, muy bien. Porfa, regálame el tema de Juan Gabriel, Abrázame fuerte, amor. O Proyecto M, bella amada mía. Soy Wilkin Mejías, del Vigía, porfa. Saludos por acá a la gente del Vigía. Y ya tenemos otra llamada entrante. Vamos a ver en qué se trata en este momento. Azul, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos. ¿Con quién te lo tengo de gusto de hablar? Con José Puente de Agua Blanca. De Agua Blanca. ¿Cómo está ese clima por allá en Agua Blanca? Oh, chévere. Es mi deparado una información que tengo. Unas llaves que me conseguí en la Plaza Habitat en como 20 minutos. Ajá. Para que le informe a la gente. Ok. ¿Da la información, pues? Sí. Ajá. ¿Da un número donde, pues, pueda ubicarte para...? Este número. Pero dilo al aire, que estás al aire en este momento, amigo. 0, 4, 16. Ok. 8, 7. Ok. 14. Y esto sí. Ok, bueno, vamos a ver si, pues, por ahí te llaman. Repito otra vez el número para ver si el que se le perdió la llave, pues, lo pueda conseguir. 0, 4, 16. Ajá. 8, 7. Ok. 14. 105. Ok, bueno, vamos a ver si se puede localizar. Si no, pues, nos pueden llamar más adelante, ¿ok? Aquí, bueno, vamos a ver qué nos ha escrito en este momento. Recuerden que las llamadas no es al 0, 4, 16, sino al 0, 2, 7, 4, triple 9, 7, 4, 5, 9 o al 0, 2, 7, 4, 5, 11, 36, 8. Ok, bueno, acá tenemos, a ver, ya por ahí vamos a buscar a ese tema de Proyecto M, la bella mamá mía. Vamos a buscar otro mensaje, tenemos una llamada entrante. A ver, Azul, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién te gusta hablar? De aquí, río frío. ¿Cómo? Aló. Aló, buenas tardes, ¿con quién te gusta hablar? De aquí, río frío. Ok, ¿qué tema quieres escuchar o qué quieres complacer? Comprometimos no llorar. Prometimos no llorar. Ok, ya vamos a buscar ese tema para complacerte, ¿ok? Saludos por acá. Tenemos una llamada entrante. A ver, Azul, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos, ¿con quién te gusta hablar? Ever Alvarado. ¿Dónde nos llamas? Del Vigía. Del Vigía, ¿cómo está ese clima por allá en el Vigía? Bien, sabroso, calientico. Ok, ¿qué tema quieres escuchar o qué quieres complacer? Es para saludar a mi tío Antonio María Álvarez. Ok. A mi tío María Álvarez, Gómez Álvarez. ¿Y con qué tema nos quieres saludar? Eh, Leonardo Fabio. ¿Cuál sería? Eh, que dice... Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver que a tu lado no es... Creo que, creo que se llama La Soledad. Bueno, si quieres la puedes cantar tú, porque yo creo que ya tienes ese tono de Leonardo Fabio. No, de verdad, bueno, sí, hago una imitación, pero se iría mucho tiempo. Ok, bueno, amigo, vamos a... Oh, el clavel y la rosa. El clavel y la rosa, ok, vamos a tocar ese clavel y la rosa para complacerte, ¿ok? Gracias. Ok, gracias a ti por estar acá en sintonía de Abre tu Corazón, donde la puedes decir, se echa música. Y avanzamos con este excelente tema de los bukis, tema solicitado en la voz de Marco Antonio Solís. Necesito una compañera. Ya retornamos con Abre tu Corazón, donde la poesía es hecha música y la música hecha vida.